La Palabra de la Liturgia que estaba arando delante de él. Había doce yuntas de bueyes y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo, déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió, sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes, lo inmoló, luego con los arneses de los bueyes asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué lindo, qué hermoso este pasaje. Que nos habla un poco del seguimiento de Cristo en realidad, el seguimiento de Dios. Estamos en Antiguo Testamento, pero que después lo aplicamos al seguimiento cristiano también. Y nos presenta a dos personajes. Elías, ñandeyekuapunama, estamba de mollapó, verdad, todo lo anterior del ciclo de Elías. Jacobán Ayeketa en el ciclo de Eliseo, que será el discípulo de Elías. Pero siempre es el mismo llamado, peñandillara y anerenoide, una o de otra manera. Encontró a Eliseo en su camino, primer elemento. Quiere decir, queridos amigos, que esta invitación, también nosotros que encontramos a nuestros amigos, nosotros encontramos a las personas en nuestro caminar. Y aquí es donde vamos a lanzar, ¿verdad?, de esa semillita. Vamos a lanzar ese llamado de parte de Dios, porque ñandeyara, ñandey, puru, ñandey, ina, y gatujan, huay, xalau, otro, o continuala, ñanderape. Y aquí, cuando iba, dice ahí en ese momento, Eliseo, él estaba arando. Otra cosa importante, ñandeyara, ñandene, noi, en ese lugar donde nos encontramos. Landorezco, yamba, ebeo, yapala, ñate, ña, oñen, no, bebe, yina, etc. Dicatui, dicatui, la ogúa lleva para el seguimiento de Jesucristo. El seguimiento de Jesucristo no es porque yo no tengo nada que hacer. O sea, una vez, a Dumi, a alguno, yo estoy muy ocupado, tengo demasiadas cosas que hacer. La palabra de Dios nos dice que el seguimiento de Jesucristo es para toda la humanidad, para todos nosotros. Entonces no podemos decir, ah, dende, quende, quede, quede, yate, o ella, ponte. No, eso no existe. Eliseo está arando, está trabajando con la yunta de bueyes e iba con la última. Elías pasó cerca de él, otro elemento, echó encima el manto. Va a echar el manto, el manto significa justamente su propia identidad, su propia personalidad, el manto que era muy importante, es la realeza, utilizamos también nosotros, ¿verdad? Para decir de esta manera y significar la personalidad. Elías que echa el manto, es decir, el papá que echa el manto sobre el hijo, es decir, que cada uno de nosotros nos corresponsabilizamos en la educación, de dar, de ofrecer lo que nosotros somos, porque decíamos que el manto significa nuestra propia identidad. Entonces, Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo, déjame besar a mis padres y a mi madre. Y cuando él le dice, sí, puedes ir, ¿qué hice yo para impedirte? Lo quiere decir, queridos amigos, que el llamado de Dios siempre es un llamado dentro de la humanidad. A mí que no le añamo, a ti que todo es fuera, fuera de nuestra realidad. Estaba en el lado de acá, fuera de su realidad, como un llamado de Dios. El llamado de Dios, ¿sabes cuándo se te va a dar? Así como le sucede, por ejemplo, a Don Bosco. O hecha a mis boryahú, o hecha a mis jóvenes abandonados. Y ahí él siente la necesidad de preocuparse y de trabajar por esos jóvenes. O sea, que ñandé, a mi ñandé, ¿estáme? Estaba en el lado de Don Bosco y lláguas. No hace falta que sea sacerdote o monja, todos estamos llamados. Porque está allá de con la mitad de calle, está allá de con el trabajador ambulante de calle, está allá de con la ñandé, para sacar, para ayudar, ¿entienden? Y dejemos ya de decir, un ñandón va a poseir hoy, un ñandón ya, dejemos de decir eso, porque eso es mentira. El asunto es que no hay, por la ignorancia en que le dejamos a esta gente, ¿verdad? Después de que hagan algo, ¿verdad? Por su propia cuenta. Así que ñandé, ñandé, hay que darle. Eso es lo que está haciendo aquí Elías con Eliseo. Es la humanidad. ¿Qué te impide? Vete, hazlo. Desde el aspecto humano es el llamado. Y por último, él, dice, dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes, los inmoló, es decir, dejar todo nuestro pasado para poder seguir al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.